Música Nuestro objetivo, nuestra finalidad, nuestra meta es deducir los altos o los índices que tenemos tanto de la nutrición y del tema de la anemia en nuestro distrito de Charaquia. Sabemos que el año 2020 tenemos los registros de 27% más o menos del tema de anemia en nuestro distrito y en madres gestantes el 9.7% también de anemia en nuestro distrito. Entonces, preocupados en esta situación, esta gestión EDIT ha tomado la decisión de poder llevar adelante estos planes o estos programas sociales para poder contrarrestar, también a su vez trabajar de la mano con la red de salud, tanto de aquí del distrito como también de la provincia de la convención y poder cumplir con el objetivo de superar estas metas y poder llegar de repente a bajar los niveles de nutrición en nuestro distrito de Charaquia. Con ese propósito estamos aquí también haciéndonos presente y hoy día haciendo realidad la entrega de estos equipos a los diferentes establecimientos de salud, también con el propósito de favorecer y también de dar el servicio a toda la población que hace uso de estos establecimientos de salud. No olvidemos que aún todavía estamos en época de las pandemias, a pesar que ya las vacunas se han avanzado en gran parte, pero no podemos bajar las guardias y por ese motivo continuamos todavía en lucha con el tema del COVID-19. Estos lavatorios están distribuidos de la siguiente manera, a establecimientos de categoría 1.1 y 1.2 se les entregará a un lavatorio y a establecimientos de categoría 1.2, perdón, 1.3 y 1.4 se les va a implementar a dos lavatorios. Repito, estos lavatorios deberán estar ubicados al ingreso de los establecimientos de salud. Bien, dentro de esto los establecimientos de categoría 1.3 y 1.4 tenemos el establecimiento de Palma Real, entre Paciato y el Ciceno. Esas serían las especificaciones, son de acero inoxidable y tiene todo el sistema de conexión ya directamente. El dispensador de jabón también es a sistema pedal y los cachos también son a sistema pedal, como los pueden observar. A eso nosotros hemos complementado con lo que es para el papel, ¿no? En sistema circular también. Cada uno tiene su llave para poder poner el papel y no se lo pueden llevar. De igual manera vamos a ponerle una cinta para que estos lavatorios, para que los tachos no se puedan perder de los establecimientos de salud. Una cinta metálica. Esa sería la descripción técnica de otros como gobierno local. Estamos portando a nuestro sello regional TINCUI, el cual nos indica implementar equipos lavatorios en acero inoxidable para los distintos establecimientos del distrito de Charat. En ese entender, para la microbrete TINCUI también tiene lo suyo, el lavatorio, que seguramente que ustedes como profesionales de salud le van a dar un buen uso y sobre todo esto es en beneficio de la población, del usuario que acude a vuestro establecimiento, a vuestro microbrete. Espero le den una buena instalación, sobre todo el buen uso y espero les sirva sobre todo. Muchísimas gracias. A nombre del ministro, señor alcalde, transitorio de la Municipalidad de Punto Lusiato, el señor Eugenio Arroyo y su consejo municipal, el gerente municipal, el presidente John Vargas Muniz y mi persona en la Gerencia de Desarrollo Económico, Ambiental y Social como gerente. Agradezco esta iniciativa que promueve la municipalidad mediante el ingeniero Emilio Ramos y este sello regional TINCUI. Vamos a hacer la entrega simbólica de este módulo de lavado de manos que está destinado a los establecimientos de salud de la jurisdicción del distrito de Charati para que sea usado por las personas que van a asistir a estos establecimientos. Recomendar siempre que estos módulos tienen que luego pasar un proceso de entrega administrativa como debe de ser almacén. Tienen que hacer todo el trámite, ¿no? Para que sea patrimonizado y esté registrado oficialmente en el sector salud, ¿no? A través de Silla de Patrimonio. También recomendar a los compañeros de establecimientos que este módulo es para uso exclusivo de usar los seres, o sea, de los pacientes. Por lo tanto, anexo a esto hay que tener publicado la metodología de lavado de manos, ¿no? Porque eso es lo que se va a evaluar al momento de sacar las evidencias y hacer siempre las sesiones demostrativas de lavado de manos.